Estamos sobre la ruta Provincial 53 en el barrio de San Francisco y lo que estuvimos haciendo fue colocar 34 luminarias LED de más de 200 watts. Además se agregaron 5 postes y 16 columnas de metal. En una primera etapa, con recurso propio municipal, tenemos el camión que hemos presentado hace 48 horas, que ya está trabajando, estuvo haciendo todo el trabajo aquí de luminarias LED, que tiene una grúa de 15 metros de altura. Ahora como estamos con una grúa más alta, podemos cambiar estas luces de ruta también. Así que seguimos invirtiendo, seguimos trabajando. Estamos también dentro del mismo plan de seguridad con el cual compramos los patrulleros y otros insumos para la Policía de la Provincia de Buenos Aires. Hay cámaras para colocar también, así que se está duplicando la cantidad de cámaras. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!